y y estamos a don gonzalo rodríguez que está aquí en el hotel meliá don pepe para dar una conferencia muy interesante el señor gonzalo rodríguez fraile es un auditor de las ciencias se ha trabajado también en lo que es lo terrenal y lo espiritual es un gran empresario ha dado muchas conferencias clase en harvard está muy preparado pero fijaros cómo es la vida que es un paradigma no a veces parece que lo tenemos todo pero no es así bueno él nos va a hablar de este libro he estado hablando un poquito con él y es súper interesante es esto que tú dices se me pone los bellos de punta porque hay tanto detrás la vida la muerte la felicidad hay tantas cosas que nos preguntamos que a veces no encontramos la respuesta pues a lo mejor leyendo este libro también está todo en uno mismo podemos encontrar mucha respuesta y soluciones sólo hay que querer muy buenas tardes señor gonzalo cómo estás encantado de saludarte pues igualmente la verdad es que es un placer para mí tener una persona con tantos estudios tanto vivido y que haya sacado toda esa esencia para los demás para transmitir a los demás me parece algo insólito así que me gustaría pensar por los comienzos y saber bueno cómo se ha hecho realidad este libro de enseñanza para todo el mundo pues sí muchas gracias mira la verdad es que este libro se hizo realidad primero porque yo buscaba respuestas para mí verdad y yo me encontré un día en que tenía 40 y algo años de edad no y bueno había tenido la fortuna de tener una vida exitosa era empresario me fue muy bien desde el principio no tenía problemas de salud ni de recursos hijos estupendos todo fenomenal y un día me pregunté bueno pero porque no estás feliz todo el rato que pasa que hay momentos de angustia no de preocupación de estrés de fin de no encontrarte bien y dije algo pasa aquí que la cultura existente no no nos ha dado las armas o herramientas suficientes para para vivir la vida de otra manera no y entonces pues decidí que iba a empezar a estudiar verdad y dediqué muchas miles de horas de investigación empecé por ver todo lo que estaba diciendo la ciencia actual en todas sus disciplinas no sobre el ser humano y la realidad estudié también todo lo que habían dicho los místicos y los maestros espirituales a lo largo de la historia de la humanidad tanto de oriente como occidente y este libro es un resumen de todo ello y bueno empecé luego a aplicarlo yo mi vida vi que funcionaba empecé a hablar con algunos amigos conocidos profesores vi que estaban todos muy interesados con esta información y dije bueno pues a partir de ahora me dedico a sacar esto al mundo y de hecho vendí mis empresas me retiré del mundo empresarial decidí que no podía comer 14 veces al día como comer dos veces era suficiente no y ahora me estoy dedicando pues a difuminar estas ideas no difundir estas ideas que yo creo que van a ayudar mucho a las personas no y bueno esa es mi ilusión y eso es lo que estoy haciendo el título porque el título es también curioso porque está con interrogación un paradigma de la realidad claro yo creo que la interrogación viene por dos motivos no un primer motivo es la humildad no quiere decir esto es lo que yo he podido encontrar esto es lo que creo que está ocurriendo pero claro no lo quiero afirmar dogmáticamente no quiero que todas las personas sean capaces de bueno de tener su propia posición no ante el tema no y la segunda razón de la interrogación es que mucho de lo que se dice en este libro son todavía investigaciones muy novedosas tanto de la ciencia como la psicología como la epigenética y por lo tanto pues creo que es conveniente ponerle un poquito de interrogación porque todo lo que es muy nuevo todavía necesita algún detalle más no y puede haber en el futuro pues de hecho alguna cosa pues que vaya modificando o añadiendo no y me parece como es un libro que yo he escrito fundamentalmente con la intención de servicio pues no quiero imponer ninguna idea a nadie nada más que las personas se enfrenten ellas mismas a la información y puedan decidir por sí mismas ahora vamos a viajar un poquito por el libro para ver un poco el contenido una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención también vamos a hablar de causa y efecto de la causa y efecto porque a veces es tan complicado gonzalo entender las cosas y decir bueno vale todo es por algo y todo nos va nos va a hacer bien y no va a ser más fuerte y tal pero qué complicado y qué difícil entender eso no bueno sí bueno vamos a ver una de las cosas más asombrosas no de la ciencia moderna al menos en mi opinión es que nos está cambiando la idea de causalidad verdad cuando nosotros eran al menos cuando era un hombre más joven yo me había educado en un mundo donde partíamos de la causa causación ascendente no por ejemplo el cerebro crea la mente es lo que piensa que la mayor parte de las personas pero cuando la ciencia moderna ha seguido investigando se han dado cuenta de que no es así que es la mente la que crea el cerebro para poder expresarse no y por lo tanto tenemos acostumbrarnos a la que en la tercera dimensión que es la que nosotros vivimos verdad la causación es descendente no ascendente son las otras dimensiones de más alta vibración las que causan todo lo que ocurre no pues la mente es una dimensión de más vibración que el cerebro que es físico y por lo tanto la causación no puede ser al revés y comprender eso yo creo que afecta a todas las áreas de nuestra vida y además es algo que no como ya luego veremos pues nos va a dar mucha paz no el saberlo y si de asimilar todo eso pero poco a poco no con toda esta enseñanza ya leemos la releemos y más encontramos esas soluciones no porque también es verdad que a veces nos preguntamos es verdad que si existe la felicidad y es una de las pruebas yo creo que no solemos hacer no existe bueno al menos digamos la felicidad definida como ausencia de sufrimiento si existe y es posible no lo que pasa que requiere de una nueva comprensión no de cómo son las cosas incluso que es un ser humano y para qué está aquí verdad y requiere también de un cierto entrenamiento no como todos y tú me dices mañana quiero aprender a jugar al golf yo que se va a tocar el piano primero se recibe unas clases teóricas pero hay que practicar verdad para poder esa teoría ponerla en práctica no entonces la ciencia moderna está revolucionando no lo que pensamos sobre la realidad y entonces es importante que la gente se entere de esto porque porque de verdad que ayuda mucho mi opinión no vivir la vida de otra manera y ese es mi interés en explicarlo deseando que dé un repasito por este libro y veamos el contenido lo va explicando claro que sí mira el libro está dividido en dos partes la primera parte la primera parte del libro está dedicada a una explicación oa una síntesis de qué está diciendo el conocimiento moderno sobre las cosas y la segunda parte del libro si tú quieres es más personal no en el sentido decir bueno si todo esto es verdad lo que dice la primera parte cómo puede afectar esto al ser humano no en su relación con la vida y con las cosas y entonces la verdad que se puede leer la segunda parte primero y la primera después o la primera primero y la segunda después depende si la gente es más racional o más intuitiva no pero en definitiva el libro hace un recorrido por cuál ha sido la evolución de la ciencia verdad respecto a su visión de la realidad y en los dos primeros capítulos están dedicados fundamentalmente eso no y cómo ha cambiado la visión de la ciencia de la física clásica no a la física cuántica ya ya las teorías modernas no y luego las empezamos una vez que redefinimos no la visión de la realidad pues entonces inmediatamente nos ponemos a responder a la pregunta que es un ser humano no y ya sabes que las dos preguntas más importantes de la filosofía siempre han sido quién soy yo y para qué estoy aquí no y los maestros espirituales del pasado siempre nos han dicho conócete a sí mismo no la importancia de gestionarse uno mismo bien no entonces en un capítulo dedicado al ser humano explicar la multidimensionalidad del ser humano los distintos cuerpos que tenemos cómo funcionan los archivos de información que van ligados a ellos etcétera y llegamos a la conclusión de que un ser humano como lo veo yo hoy no y no lo veía así hace tres años desde los 30 años desde luego un ser humano es fundamentalmente un alma en evolución y eso hay que explicarlo con detalle no y si es así pues la pregunta es y que tenemos que aprender como alma no y entonces hablamos de los niveles de consciencia hablamos de las pruebas filosóficas no sólo científicas de esta nueva visión en el capítulo quinto la primera parte no hacemos un recorrido por los distintos bloques de consciencia disponibles para el ser humano y al final hay un capítulo en la primera parte que se ocupa de la verificación porque claro muchas de las cosas que digo en el libro comprendo que hay mucha gente le parezcan casi ciencia ficción no porque eso es lo que me pareció a mí la primera vez que me abría esta información tengo que para bien o para mal yo vengo el mundo racional no soy un hippie ni un monje no sea vengo de la empresa de vamos del derecho o sea desde lo que es el estudio racional de las cosas no y bueno tuve que pasar muchas horas hasta que estas ideas fueron siendo asimiladas no la segunda parte del libro pues habla de las leyes universales que afectan a toda la manifestación y habla de las cuestiones de psicología espiritual que todos necesitamos comprender y vivir no como la aceptación la autorresponsabilidad la abundancia las relaciones humanas desde el amor y no desde el ego no el servicio en fin una serie de temas que ayudan psicológicamente a la gente a ganar paz interior cuando ganas paz interior sube la vibración energética se te abre la claridad en fin vives de otra manera no y eso es un poco lo que el libro intenta explicar y intenta ayudar a la gente a que comprenda estas ideas bueno desde su investigación has encontrado más personas espirituales o materiales yo creo que material no y terrenal no hay más que espiritual bueno vamos a ver yo creo que el problema que hemos tenido no en los últimos miles de años de historia humana es que al estar metidos en un paradigma yo llamaría materialista no que da realidad a lo que nosotros podemos ver por los sentidos físicos o sus extensiones como puedan ser telescopios microscopios lo que sea no y no hemos dado suficiente realidad a lo que llamo el mundo sutil el mundo no físico verdad y por eso claro si tú das realidad al mundo material pues tú te ves a ti como un ego no como un cuerpo con una mente claro es normal que tu primer impulso sea pues la conservación el acumular recursos defenderte de una cosa y de otra y claro eso provoca la sociedad que hemos tenido durante miles de años no si viéramos las cosas de otro punto de vista no y nos diéramos cuenta que somos un alma decir que el cuerpo físico es sólo vamos a tener unos años no pero que el alma va a perpetuarse no claro al ver la cosa del punto de vista del alma todo cambia no porque entonces a veces las dificultades que tenemos los problemas que existen en la vida lo vemos más como una oportunidad de crecimiento de como un problema entonces no lo resistimos y produce menos conflicto interior siempre se sufre menos ante las cosas si comprendes el valor que tienen no explico si no comprendes el valor que tienen por la resistes y no sufres y sufres más que decir yo leyendo me este libro voy a triunfar o voy a conseguir más cosas en lo profesional que corresponderí usted a esto que sin duda sí vamos a ver este libro más que este libro no es un libro de autoayuda no ni es un libro de dar cuatro consejos los que sean no para tener más éxito profesional creo que es mucho más profundo que todo eso no creo que es un libro que puede llevar a la gente a la paz interior y desde la paz interior todo eso mejora los equipos profesionales también explico porque las leyes del universo operan no y dirigen todo aquí y y por lo tanto el comprenderlas y el poder usarlas definitivamente va a llevar a la gente a tener mejores resultados en general pero no es un libro pensado para enseñar a la gente a tener exclusivamente un poco más de éxito profesional es un libro pensado más para que la gente tenga más éxito vital que incluye el profesional por eso hay un capítulo dedicado a eso no y a la abundancia pero pero está pensado para más que todo eso no es un libro más o sea que tiene una intención más completa sería buscar el equilibrio entre las dos cosas no como como lo conseguimos esto un equilibrio vamos a ver sí vamos a ver el equilibrio se consigue a través de lo que yo llamo la paz interior ok que la no alteración verdad la no resistencia el no sufrimiento la no reactividad a través de la comprensión de que todo lo que ocurre en el mundo es perfecto y necesario si lo ves desde el punto de vista del alma no fíjate que una de las cuestiones que más me costó a mí comprender no y aceptar es que la ciencia en mi opinión ha demostrado que la consciencia crea la realidad verdad es el famoso enigma cuántico no porque una onda de probabilidad se convierte en una bolita y quien lo manda a convertirlo no entonces claro si la consciencia crea la realidad al hacerlo no comete errores comete errores nuestra mente cuando le pone una etiqueta no agradable es agradable bueno o malo no pero visto del punto de vista del alma todo cambia no por ejemplo yo te preguntaría una enfermedad grave es un problema para el alma no tiene mejor el alma aprende cosas de esa enfermedad o de esa situación que no aprendería si eso nos estuviera dando no entonces si todo fíjate antes pensábamos que el ser humano era de alguna manera un animal con cerebro y los que tenían fe religiosa decía además tiene un alma no ahora nos damos cuenta que no que el ser humano es un alma que tiene temporalmente un cuerpo y una mente para que ese alma aprenda o sea suba de niveles de consciencia no y eso va a ocurrir más de una vez para todas nuestras almas este no es el único cuerpo o personalidad que vamos a tener según dice la ciencia no y lo interesante de esta revolución es que va a cambiar la cultura precisamente porque se está dando en la ciencia no en la religión o la espiritualidad no y una vez que la ciencia dice que el agua es h2o pero entonces va a ser difícil que ningún sistema de pensamiento día que es h2 27 no y eso es lo que me parece interesante de estas nuevas ideas no que vienen de la ciencia no vienen de creencias sino que vienen de realidades no dice que ha sido que la la tierra era redonda por ejemplo no por ejemplo no por ejemplo no pero claro ahora ningún sistema de pensamiento no o ninguna creencia puede decir como la tierra es plana pues hay un momento que la tierra redonda no se me explico no entonces claro este libro dice muchas más cosas que la tierra redonda y creo que esas cosas tienen una importancia capital para que nosotros podamos tener vivir la vida mejor al menos eso me pareció a mí y comprendo que haya gente que pueda estar más de acuerdo menos en ese acuerdo pero también hay que preocuparnos a veces cuando queremos ver si una idea es buena o mala no o una costumbre es buena o mala es bueno que miremos sus frutos no sea que resultados produce no quiero decir yo como empresario las cosas que no producen buen resultado no me interesan quizá los empresarios tenemos esa característica no lo que no funciona no nos interesa no y yo creo que las ideas que se recogen aquí si funcionan y lo tenemos muy comprobado bueno porque funcionan en todos los ámbitos en el ámbito profesional en el ámbito psicológico tenemos una cátedra de consciencia montada sobre este libro no en la universidad de granada por ejemplo vengo ayer de allí de dar una conferencia a todos los alumnos bueno tenemos proyectos de investigación en emory en eeuu por ejemplo no en las mejores universidades de allí estamos dando clases y cursos de esto todas las multinacionales fíjate sobre todo las más interesadas son las tecnológicas no las google microsoft este tipo de los sap es decir las que las que las que trabajan con productos tecnológicos modernos y bueno estamos dando másteres de consciencia en madrid en otros sitios yo no vivo en españa entonces siempre he vivido entre suiza y eeuu pero paso algunos meses en españa sobre todo porque las unidades de edades pública española están muy interesados con todo esto y me piden muchas conferencias y cursos y tal no entonces tengo que venir para eso pero por ejemplo en eeuu donde pasó más tiempo esto se está convirtiendo ya en una realidad y de esto se habla en las comidas sociales no y en un pueblo tanto en pocos años vendrá para que vendrá aquí también no o sea que no me cabe la menor duda que esto se va a convertir en la nueva cultura por así decirlo qué objetivos y meta se ha replanteado se ha marcado después de escribir bueno la verdad yo no soy escritor como te digo siempre he sido un empresario es lo que me considero de entrenamiento y de experiencia he trabajado como empresario en el sector financiero sobre todo pero también los sectores biotecnológicos y algunos otros sectores y y bueno mi objetivo es ayudar a la gente a que tenga paz a que haya menos sufrimiento en el mundo porque todos queremos la paz mundial pero no vamos a poder conseguir la paz mundial si antes no conseguimos una serie de paces individuales no entonces mi único objetivo es que este libro pueda ser de servicio para que la gente pues pueda aprender a vivir de otra manera a ver la vida otra forma comprenderse a sí mismos de otra manera no podría un ejemplo no si salimos tú y yo ahora mismo a la calle preguntamos a todo el mundo que pasa me podrías decir qué diferencia entre las emociones y los sentimientos por ejemplo nadie te contesta esa pregunta entonces claro si no sabemos eso cómo nos vamos a gestionar bien porque cuando los tenemos negativos como los curamos de alguna manera no entonces hay mucha información que yo en este libro creo que es útil y mi único deseo con esto ser de servicio o sea todos los derechos del libro todo lo que se pueda están cedidos a la fundación hemos creado una fundación para el desarrollo de consciencia y tengo muchísimos colaboradores gracias a dios trabajando conmigo y ayudando en todo esto intentando explicarlo de todos los campos humanos no sobre todo muchos psicólogos y psiquiatras que están muy interesados pero también otro tipo de personas que en sus ámbitos profesionales pues están interesados en esto no ten en cuenta que por ejemplo en las empresas en el campo económico uno de los graves problemas que tenemos hoy es la falta de eficiencia no cuando digo la falta de eficiencia pues imagínate no sé cuántos miles de millones se han podido perder no por el conflicto territorial que tenemos ahora en españa no sin darle la razón ni a otro simplemente como hay conflicto hay ineficiencia hay ineficiencia hay pérdida económica quien montaría una fábrica en siria para que te la bombardean a los dos días no quien montaría un negocio en venezuela no entonces donde hay conflicto siempre hay ineficiencia entonces lo que este libro también intenta resolver es precisamente eso no que no hay necesidad de tener tanto conflicto si se piensa bien sobre las cosas no y mi único deseo es ayudar con esto y desde que vendí vamos mis empresas y me retiré del campo profesional pues yo no tengo vamos no tengo ningún interés económico en nada lo que hacemos y sólo lo planteo como un servicio a la sociedad para que puedan comprender un nuevo paradigma de la realidad un nuevo contexto que nos va a llevar a todos a tener una vida mucho mejor espero antes veíamos más los dibujos animados los de mis generaciones que no tanto internet y tanta guerra de conflicto era más la conciencia pepito grillo que no se llama mucho de la conciencia pues la verdad es que es un trabajo muy muy bien hecho de verdad gonzalo donde se puede adquirir el libro no porque hoy en la conferencia por supuesto pero las personas que no van a estar o están fuera como pueden obtener pues fíjate por prueba de nuestra falta de ánimo de lucro es que todavía no nos hemos realmente ni preocupado de que el libro se venda en librerías o vamos a ver se puede adquirir electrónicamente en amazon por ejemplo en ibooks no se puede en la casa del libro creo que en el corte inglés electrónicamente no el libro físico lo tenemos en la fundación y cuando la gente lo quiere nos escribe un email se lo mandamos y ya está o sea no como ves es que no hay ningún ánimo que no sea el libro más que nada no quiero que sea un best seller no es un libro para que se venden 100.000 copias no es un libro para que lo pueda leer toda persona que quiera crecer espiritualmente no y que y que lo que he intentado que esas 10.000 horas que a mí me llevó pues comprender todo esto pues puede resumirse las demás personas en 300 horas porque la gente no tiene 10.000 horas para meterse en nada y ha sido mi único vamos pero que no pretendo que se me conozca como escritor o hacerme famoso con el libro nada de eso el libro es un libro para que la gente lo tenga en su mesilla y lo lea con calma si es que están interesados en en crecer espiritualmente no es usted muy humilde eso tiene mucho mérito y por supuesto hay que reconocer ese trabajo le agradezco mucho que haya dedicado su tiempo para explicarme un poco un resumen de lo que contiene el libro lo voy a leer lo voy a leer detenidamente porque es un tipo de estrua que me encanta y yo soy de las que me gusta tener un libro en la mano o leer a madera o leer a papel me encanta así llevarlo a lo mejor a la playa a meditar aquí que tenemos la costa así que de verdad espero que me lo dedique muchísimas gracias te lo dedico inmediatamente gracias don Gonzalo alguna cosa más que le gustaría resaltar no muchísimas gracias gracias por vuestro interés bueno parte de mi trabajo en la fin en difundir estas ideas pues es también dar conferencias explicarlo contestar preguntas de la gente y bueno hoy son personas conocidas de marbella pues habían tenido la iniciativa de de invitarme a venir aquí a hablar un par de horas sobre todos estos temas y es lo que voy a hacer con mucho gusto y ayer estuve en granada haciendo lo mismo y el jueves en madrid y fin y es parte de mí y así seguiré porque la gente lo que sí es verdad es que las ideas están teniendo muy buena acogida y recibimos centenares de emails diarios en la fundación de todo el mundo claro porque mis conferencias pues tengo un canal de youtube no por ejemplo no que lleva mi nombre y tenemos la web la página web de la fundación y tenemos literalmente miles de visitas diarias a ambos sitios y cientos de emails de gente de todo el mundo que yo no sé ni quiénes son ni cómo les ha llegado el libro ni cómo han visto las conferencias y tal pero agradeciendo el hecho de que esta información les ha cambiado la vida y así lo dicen no y entonces eso claro me anima a seguir como es lógico porque que porque es muestra no otra vez más por los resultados de que podemos tener un buen producto en nuestras manos no y entonces es bueno que la gente lo sepa Además que para padres hoy día que están los niños tan complicados tan difícil podré ayudarlo también a través de su libro también es de verdad un algo que necesitamos no porque igual que estamos comer o necesitamos bañarnos y tal también necesitamos alimentar la mente y comprende ciertas cosas de verdad Mira esto que me dices de los padres es importante porque yo tengo yo un poquito de experiencia porque tengo seis hijos que son muchos y entonces gracias a dios he tenido mucha suerte y todos están fenomenal y todo ha ido muy bien pero por ejemplo tenemos que cambiar la manera de ver la educación de padres a hijos te voy a dar tres recomendaciones la primera darles toda la libertad que puedan asumir o sea no estoy diciendo que a un niño de tres años se le deje conducir un coche porque sería una estupidez pero más libertad de la que le solemos dar que siempre como padres queremos controlar mucho su conducta para que no se equivoquen y tal pero claro si no toman decisiones no aprenden la segunda recomendación encontrarse en el libro es que una vez que les hemos dado esa libertad y que ellos han tomado sus propias decisiones que les dejemos asumir las consecuencias de las decisiones para que aprendan de los resultados de sus decisiones y la tercera condición es no retirarles nunca el afecto y muchas veces los padres lo hacemos todo al revés controlamos su conducta para que no se equivoquen y no haya problemas una vez que se meten en problemas intentamos sacarlos de ellos y además cuando no hacen lo que nosotros le decimos queremos o le decimos que hagan nos enfadamos les retiramos el efecto el afecto y cortamos el diálogo entonces por eso a veces la educación pues no está saliendo como nos gustaría muchas gracias don gonzalo enhorabuena por su libro y bueno creo que van llegando los invitados y tendrá que atenderlo así que le dejamos con estos invitados fabulosos de aquí de marbella y de algunos otros lugares que han venido y estaremos pendiente de todo lo que se diga la conferencia muchas gracias y encantado de estar con vosotros y gracias por tu tiempo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.